Corte Suprema abrió investigación contra Isabel Zuleta tras afirmar que el Centro Democrático planearía golpe de Estado. Este miércoles 13 de noviembre se adelantará una audiencia de conciliación entre Isabel Zuleta y el congresista Juan Espinal ante la magistrada Cristina Lombana. La senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta tendrá que responder ante la justicia por los presuntos delitos de columna y estigamiento que al parecer cometió cuando afirmó que la oposición a Gustavo Petro estaba desesperada y a punto de planear un golpe de Estado y la exclusión de la izquierda en el país. La afirmación de la senadora Zuleta fue hecha el 14 de septiembre de 2024 a través de la red Social X, según documentó el congresista del Centro Democrático Juan Espinal, quien radicó la denuncia penal contra la congresista antioqueña. Y es que ella, tras sostener un enfrentamiento con Espinal, escribió en sus redes sociales, Representate. Son ustedes los desesperados, al punto de planear un golpe de Estado y la exclusión de la izquierda en este país. Parece que les quedó grande ser oposición. Semana conoció que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema les comunicó las partes que dentro de las diligencias seguidas en contra de la senadora Isabel Cristina Zuleta, con fundamento en el artículo 322 de la Ley 600 de 2000, se ordenó la apertura de investigación previa y la práctica de pruebas. Además, se programó la audiencia de conciliación para este miércoles 13 de noviembre, de manera presencial en las instalaciones de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en Bogotá, a las 8 de la mañana. Se desconoce si la senadora Isabel Cristina Zuleta asistirá a la diligencia y si se retractará o al contrario seguirá adelante con su afirmación. Lo que sí está claro es que el parlamentario Juan Espinal llegará a la Corte a ratificar su denuncia. Al fin y al cabo, él, en un documento de 12 páginas, se despachó contra Zuleta ante Misael Fernando Rodríguez, presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Es preciso traer a colación que la senadora Isabel Cristina Zuleta sea dedicado a atacar a los miembros de la oposición de manera reiterada e injustificada, lanzando acusaciones falsas y afirmaciones sin sustento, como se puede evidenciar en varios trinos de la REC SOCIAL X, explica Espinal. La oposición ha sido respetuosa del gobierno nacional, realizando críticas con argumentos y ejerciendo el derecho a la oposición, desde las curules con debates serios y acreditados. Los miembros de la oposición han reiterado en diferentes oportunidades la importancia de que el presidente Gustavo Petro culmine por completo el periodo para el cual fue electo. Con el fin de preservar y respetar el orden constitucional. Actualmente el país cuenta con mecanismos democráticos para el cambio político, como las elecciones y la protesta pacífica, lo que hace innecesario el uso de la Fuerza Armada, aclaró. Isabel Cristina Zuleta es una senadora radical que se ha caracterizado por sus fuertes posturas contra los opositores y cercanos a Gustavo Petro. Así como ella, se ha enfrentado reiteradas ocasiones con el uribismo. Sus críticas también han afectado al círculo cercano del presidente. Recientemente, por ejemplo, se enfrentó al ministro del Interior Juan Fernando Cristo, porque él se opuso a su proyecto de reelección presidencial.